...que llueve. Es lindo inspirarse en esos días, ¿no? Baja, hay una cierta inspiración, como que la musa está más atenta. Se acerca más, te viene a visitar a menudo, sin duda, principalmente ahí... Lo comentaba la otra vez cuando vine. O sea, esa tal musa, ella te viene a visitar cuando estás sacudido anímicamente. De forma positiva o de forma negativa. Ahí sí estás susceptible, ahí sí como que estás con las puertas bien abiertas para que entre y te venga a visitar y se instale un ratito. Pero cuando son los días normales, así, cuando estás en el estudio de grabación, te sentás y, hoy voy a escribir una canción. Ahora, incluso estoy preparando un disco, que lo terminé, pero les comento, o sea, terminé el disco, va a salir dentro de dos meses, todo de canciones inéditas. Y me sentaba en el estudio, che, me faltan cuatro temas, hoy voy a escribir cuatro temas, y no te sale nada, solo el cri-cri de grisito. A veces estás en una gira, estás en un lugar... A veces la frase de alguien puede ser el disparador para escribir una canción. Exacto, exacto, exacto. A mí, por ejemplo, yo escribí una canción que se llama Gitana, que también vi la historia, estaba mirando algo en Brasil, en la tele de Brasil, y vi una gitana y dije, mirá, estas historias ya no vienen más, mirá, y ahí me quedó taladrando. Y se me salió una canción que incluso la grabé hace poquito, y en menos de un mes llegó al millón de visualizaciones. Estoy muy contento también, aprovecho la instancia para agradecer a toda la gente que sigue respaldando y sosteniendo esta historia. Y a la gitana hay que agradecerle también. Ah, cómo no, andará ya por los confines de Brasil, no sé cómo encontrarla. Pero es una historia que uno, obvio, con ese gancho inventé algo por aquí, mirá. Gitana, no sé si me recuerda, hace ya dos años en esta esquina, leyendo mis manos cambió mi vida. Gitana, me hablaba usted de ella, me dijo que el destino me la traería, y que un nuevo camino me llevaría. Gitana, ¿por qué no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría huellas en mi piel? Gitana, le pido que lea otra vez estas manos que ya se ven, llenas de vacíos porque ya se fue. Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña. Gitana. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? Muchas gracias. Contando la historia, la historia de cómo es cuando uno... Claro, claro, ahora se estila, se ve muy poco, pero allá en la frontera, en mis años mozos, ¡guau! Estaban ahí, pululaban ahí en la zona de la frontera. Acá, acá, acá fue la época que estaba, ¿no? Por unas pocas pesetas yo te adivino la suerte. Tú pones 20, yo saco 10 para compensar. Tú pones 30, yo saco 15 para compensar. Y ahí te sacaban dos, y después te le daban. Y arrancaban, tú tienes problemas. ¡Uy! ¡Seguro! ¡Qué rampa! Lucas, ¿seguís viviendo en Tacuarembó? Vivo en Rivera. En Rivera, afuera. Yo nací en Tacuarembó, oriundo de Tacuarembó. Vivo en Rivera, pero vivo en el campo, en la zona rural. ¿Y vas y venís constantemente, todo el tiempo? Todo el tiempo viajando. Sigo con la misma convicción de hace tiempo, Martín, de tener esas ganas de volver. No hay cosa más linda que disfrutar y tener ganas de volver a los tuyos, a tus colores, a tus olores. En definitiva, es eso, a los tuyos. A volver a ti mismo, porque es ahí donde me encuentro. Sos de pasar por el barrio y por aquellos bolichitos que tocabas y pegás una bichadita. Pero claro que sí. Qué lindo, ¿no? Claro que sí. Aparte, yo arranqué en un club, el Riverense, debes saber, el Club Cerro, que ahora creo que está medio cerradito. El Club Cerro, un club muy modesto, del barrio del Cerro del Marco. Allá yo arranqué ahí, mi primer baile fue ahí. Realmente muy modesto, pero muy digno, por cierto. Entonces, son etapas. Incluso cuando hago ruta, que paso por las escuelas de campaña, digo, acá toqué, acá también. Mirá, acá veníamos con un flete y teníamos que cargar todo y terminaba el baile. Y después criollas y amplificaciones y todo el día trabajando en eso. O sea, es realmente muy lindo. Va en relación a lo que hablábamos hace un rato, de mirar para atrás y decir, uh, las gotas de transpiración estuvieron, fueron contundentes, entonces ahora viene la valoración. Uno valora mucho todo esto y con eso uno quiere retenerlo también. Y como sos también muy agradecido, ahora vas a hacer una función a beneficio de aldeas infantiles. Así es, muy importante el 4.0, que lo vamos a presentar, si Dios quiere, en el Gran Rex el 8 de noviembre. También lo traemos para acá, lo traemos para Montevideo, el 22 de noviembre. Muy importante, 22 de noviembre. Traemos nuestro 4.0 al Teatro de Verano, pero con otro plus, más importante aún que el tour. Va a ser a total beneficio de aldeas infantiles. Aldeas infantiles todos los años hace una movida que se llama Música por los Niños. Y en esta oportunidad me plantearon la inquietud de llegar a ser una especie de comunión artística y solidaria y me encantó la idea. Me sumé realmente de forma solidaria, de carácter solidario. O sea, todo lo que se recaude ahí, todo lo vamos a volcar a aldeas infantiles. Entonces el espectáculo es el 22. Las entradas están en Red UTS. Es un espectáculo que apuntamos a toda la familia, pero posta, o sea, en lo artístico, en lo musical, en lo que hace al proceder mismo durante el espectáculo. Y en los valores, en la esencia también, porque además hacer al beneficio de aldeas infantiles que también busca eso, ¿no? La unión familiar, ¿no? Hay toda una comunión de sentimientos muy gratos. Y bueno, que las frutillitas es lo solidario, es la posibilidad de tender manos. Entonces me parece que va a ser un espectáculo. Ojalá lo disfrutes. Esa es la idea, vamos a hacer todo lo posible. Y hay que llenarlo, hay que llenarlo. Y también tendés una mano. Sí, ojalá que se llene también, que es muy importante. Sí, seguro. Ya hice cuatro teatros de verano y ahora hacía tiempo que no hacía, porque el año pasado hice los dos sodres. Este año hice tres solís. Es solís. Y bueno, volver a... Qué lindo cuando empezás a contar... El año que viene era ante la arena. Qué lindo cuando empezás a contar y ya te olvidás de cuánto... Dice dos, tres, y van a ser muchos más. Ojalá. Claro, pero no te quepa la menor duda. Imagino que cuando cantabas en aquellos bolichitos, no imaginabas la explosión que podías llegar a tener. Y hoy recién hablabas de eso, de juntar. La música, como siempre es un canal de comunicación, pero de juntar cosas. Tampoco imaginabas que podría venir un día Valeria Linzi y decirte, te invito a cantar conmigo. Y que de hecho, hoy por hoy, vos la vas a invitar allá en Argentina, de Gran Rex. Ese gesto de Valeria, de invitarme a cantar, fue gigantesco. Ahora hay otro hecho aún más grande. Yo, por intermedio de Diego Solondo, la invité al Gran Rex. La invité. Pero viste cuando pateás al arco, pateás, cerrás los ojos y haces así. Y ahí mirás, a ver si entró o no entró. Entró. Ahí vos te das cuenta, tamaño, gesto de grandeza y de generosidad que tiene Valeria. Me doy cuenta y trato de agarrar justamente esa bandera de ella, que es una bandera de gran ser humano, que quizás la gente a veces no conoce, porque la gente admira como referente, es una de las más grandes, en lo que hace la parte vocal latinoamericana de todos los tiempos, ¿no? No, tiene una humildad esa mujer. Es impresionante. Eso parece que le quiero inculcar a la gente, le quiero decir a fuerza, mire, usted no se puede imaginar el cristiano que es Valeria Lynch, porque realmente tiene una generosidad. Y ya tienen seleccionado. Tanto es así que... Sí, sí. Los temas y todo que van a estar cantando. Obvio que... Claro. Llevar un momento de la nada, parece. Ahora yo voy y digo todo, mirá, en tal tema, en tal tema, vas a ver que a la derecha va a aparecer Valeria. Y después, a continuación, vamos a hacer el otro, ¿está? Nos habla. Me quiero morir. Eso habla mucho también, habla mucho de ella, pero también habla mucho de vos, porque si no hubiese sido buena la primera experiencia que ella tuvo contigo, hoy capaz que no la tendrías en el escenario. Y ella quiso estar contigo. Sí, gracias a Dios. Sí, uno trata de ser muy prolijo en el proceder profesional y también el otro, ¿no? el diario. También Américo, que es un gran cantante. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar... Eso es Américo. Que levante la mano, quien no lloró un adiós. Américo es uno de los cantantes más conocidos de Chile y Américo va a hacer un viaje de Santiago de Chile, a Buenos Aires, solamente al Rex. Entonces, otro gesto de gran generosidad, de un referente para mí, como es Américo, como tuve también la posibilidad de contar con la presencia de Jorge Rojas. ¿Se acuerdan del Sode? Esos regalos que me está dando la carrera, que son cosas que realmente debo tener el brazo lleno de moretones de tanto pellizcarme. Porque claro, para ver si es verdad, porque son cosas muy especiales, son cosas... Remarco y repito, las veía muy distantes, realmente, muy distantes. Lo que tú decías, Coco, de lo multitudinario de algunos shows y eso. O sea, esas cosas, yo las veía así. Yo las soñaba así. Claro, y veía la Globo y esas cosas, los shows grandes y los soñaba, pero siempre con esa recontra cuota de cordura y de coherencia. Está buenísimo, yo sueño, pero sueño solamente en la lucha. Y ahora no te queda distante Europa, ¿no? Pero eso no podés contar ahora en un ratito nada más. Cada vez que va a sonar más, siempre hay que estar con los pies en la tierra. Te la tiro de nuevo. Sí, señor. Bueno, muy bien, comenzá a prepararte para el verano en óptica. Estela Hinchuk, temprano.